Música Circula también entre las preguntas y las dudas que naturalmente y lógicamente puede tener un propietario. Lo primero es qué proporción de vegetales y qué proporción de tejidos cárnicos come naturalmente un lobo. En las vísceras cargadas de un rumiante está lleno de vegetales y es lo que más hay. A diferencia de lo que cree mucha gente que piensa que es más carne que verdura, no, todo lo contrario. Hay gente que piensa que las vísceras de los rumiantes son mucha carne con un poquito de verdura. Y no es cierto, no es así. Sí, acá vemos con nuestras imágenes que estamos viendo, un rumiante es una verdadera planta procesadora de vegetales. Un bisonte, por ejemplo, que es la presa favorita del lobo americano, come una media de 150 kilos de vegetales por día. Y tiene un tránsito intestinal lento, con lo que podemos calcular que llevan cientos de kilos de vegetales a medio a digerir adentro de ellos. Entonces las vísceras cargadas de una presa tienen más de 60% de contenido de vegetales y jugos digestivos. Y menos de 40% de tejidos cárnicos. Con esto podemos deducir que no es cierto en absoluto que el alimento principal del perro sea la carne. Los tejidos cárnicos representan sólo una parte de lo que necesitan. El grueso de sus necesidades está en un mix de fibras, albúminas, jugos gástricos, extractos vegetales y todos esos componentes predigeridos a medio de geliprocesados que puede asimilar. Y que serían imposibles de incorporar en una dieta casera. ¿De dónde lo vamos a sacar? A menos que se cuente, obviamente, con inversiones millonarias en equipamiento para el estruzado y el acondicionamiento de los alimentos para que el perro los pueda asimilar. Muchos se preguntan también el motivo por el cual agregamos ligno celulosa en nuestros piensos. Y la realidad es que en la naturaleza las presas consumen como parte de su dieta grandes cantidades estas fibras de la ligno celulosa. Y eso les sirve a los lobos para una buena salud del aparato digestivo. Una vez más, no es relleno que alguno pueda pensar, no estamos metiendo para rellenar. Es un componente que no le faltaría en la naturaleza y que necesitan como parte de su dieta para estar sanos.